Hola chicas, bienvenidas nuevamente. Este, vamos a estar elaborando princesitas miniatura, como esta. De hecho, los videos que tenemos ya de princesas anteriores, esos pueden seguirlos tal y como están, solo utilizando los materiales que les voy a mencionar, para que les queden así de pequeñitas. Entonces, ustedes van a poder utilizar el mismo patrón que estoy subiendo, o los que ya están aquí en YouTube, y van a poder tejer sus mini princesitas. Entonces, les voy a dar los materiales que utilizamos para tejer las princesas, o cualquier amigurumi que hacemos, así pequeñito. Muy bien, bueno, entonces los materiales que vamos a utilizar es lana de algodón. Yo utilizo lo que es el círculo, se llama Max Perlé, Max y Perlé del círculo, que es como esta. O utilizo, que es Perlé de arcoiris. Son ambas del número 8, que es como esta. Vamos a utilizar este tipo de lana para tejerlas de este tamaño. Ustedes pueden tejer cualquier patrón que tengan con este tipo de lanas, y quedan muy, muy pequeños. Depende también el patrón que utilicen. Muchos no quedan de este tamaño. De este tamaño, este, son las princesas que ya tenemos en el canal de YouTube. Si ustedes hacen alguna otra princesa que sea arriba de 25 centímetros, les va a quedar un poco más grande. Un poco. No es mucha la diferencia, ya que esta lana hace que el patrón, que es de 25 centímetros a un aproximado, queden alrededor de 8 a 10 centímetros. Esta mide 6 centímetros. Y el patrón es de las muñequitas que tejimos anteriormente. Las muñequitas. Ustedes pueden tejer cualquier, cualquier patrón con este tipo de lana. Para que queden más pequeños. Entonces, vamos a utilizar para los nuevos proyectos de las últimas princesas, este tipo de lana, si quieren que quede de este tamaño. Yo en el video voy a utilizar lana más gruesa, y al final para que vean qué tamaño nos va a quedar, y la diferencia entre uno y otro. Entonces, si las quieren así de pequeñitas, van a utilizar de este tipo de material. Ahora, para detalles, muchas de las veces uso de este tipo de hilo. Son hilos metálicos. Aquí viene la marca Kutterman. A veces lo suelo utilizar para ciertas princesas o ciertos muñecos que llevan detalles en colores metálicos. No los uso muy frecuente, ya que este mismo hilo hay también matizados y hay tipo metálicos. Entonces, esos son algunos de los materiales que se usan. Vamos a utilizar para este tamaño ojitos de 2 milímetros. Son ojitos de seguridad de 2 milímetros. Vamos a utilizar alambre. Este alambre lo utilizan en bisutería, pero ustedes pueden utilizar el alambrito que viene en el pan para cerrarlo. Ese solo le quitan el plástico y es alambre delgado. Ese lo pueden utilizar, ya que si ustedes utilizan un separador de puntos, en este tipo de muñecos, van a abrir los puntos donde van marcando. Quedan unos agujeros muy grandes. Entonces, es recomendable que utilicen lo que es el alambre, un alambre delgado. También, como ya saben, vamos a utilizar brochitas para pintar lo que son las mejillas, sus mejillas o sus chapitas. Vamos a utilizar sombras o rubores que tengan a la mano. Vamos a utilizar unas pinzas. ¿Por qué estas pinzas? Estas son especiales para listón, para cuando quema el listón. Pero, con el dedo, si ustedes tratan de meter el relleno, abren los puntos. Entonces, es recomendable ir rellenando con las pinzas para que sea más fácil y no deformen lo que es su trabajo. Vamos a utilizar entonces unas pinzas. El gancho o aguja que utilizo es del 8. No sé si se alcance a ver. Es del 8 de acero, de acero inoxidable. Recuerden, según la lana con la que tejan, es el gancho que van a usar. Si ustedes utilizan de esta lana y utilizan otro gancho que no sea de aguja muy pequeña, les van a quedar los puntos muy abiertos y se va a notar el relleno. Siempre tienen que checar el número de gancho que se acorde para su lana que van a trabajar. Vamos a utilizar también una aguja de modista, ya que esta aguja es delgadita, el ojal es grande y nos da mejor facilidad para ir cosiendo cada parte de nuestro muñequito. Vamos a utilizar como siempre nuestras tijeras y una aguja estambrera. La aguja estambrera es para hacer la perforación para el ojo, ya que si no lo hacemos, vamos a batallar un poquito más a la hora de meter lo que son los ojitos. Esta ya solo la metemos en el punto donde vamos a colocar el ojo, presionamos y se abre el punto y metemos el ojo y estaría listo. Y vamos a utilizar, en caso de que sean algunas otras princesas, si quieren darle más soporte a lo que es el cuello, que no queden tan pesado y les ayude a detener más su cabeza, esta no lleva, pero algunas llevan porque llevan demasiado cabello. Estas son banderillas o palitos de madera. Si no hayan de este, pues pueden sustituirlo con alambre. Y a mí me gusta mucho cómo queda lo que es este hilo. Las terminaciones quedan muy prolijas y sirven para hacer y bordar ojitos para mi gurumis más grandes. Este también sirve para eso. Los ojitos estos también les voy a mostrar cómo hacer ojitos de este tipo para sus muñecas más grandes. Entonces pues vamos a comenzar. Voy a tejer yo con lana más gruesa que esta para que se note en el video. Pero ustedes la pueden tejer con este hilo para hacerla así pequeñita. Vamos a comenzar con Fiona a tejer su cabecita. Vamos a comenzar entonces a tejer lo que es la cabeza con verde claro. Vamos a utilizar este que es color pistache. Y vamos a montar 6 puntos en un aro deslizado. Recuerden, todas las princesas que estoy tejiendo o las que ya tenía en YouTube las estoy tejiendo con gancho de número 4. Y yo las voy a tejer en esta ocasión con lanas más gruesas para que se note en el video. Ustedes si las quieren hacer chiquititas como esta van a utilizar las lanas que ya les había mostrado. Ok. Bueno, entonces comenzamos con la cabeza. Vamos a montar 6 puntos en un anillo mágico o aro deslizado. Aquí está el primero. 1 2 3 4 5 y el 6. Cerramos nuestro aro o nuestro anillo. y vamos a seguir tejiendo ahora en la vuelta 2. La vuelta 2 vamos a hacer un aumento en cada punto. Recuerden que los aumentos son 2 puntos juntos en el mismo punto. Aquí está el primero. 1 ahí mismo voy a tejer el segundo punto aquí están, van 2 y así voy a hacer todo hasta terminar. nos tienen que quedar 12 puntos un aumento en cada punto y ya voy a terminar vamos a hacer el último aumento a partir de aquí ustedes ya pueden utilizar lo que es un marcador de puntos para que no se pierdan entre vuelta y vuelta y vamos a empezar la vuelta 3 que es un punto lo marcamos en el que sigue hacemos un aumento nuevamente un punto un aumento así hasta terminar toda esta vuelta donde nos tienen que quedar 18 puntos aquí ya terminé mi vuelta 3 donde nos quedaron 18 puntos vamos a hacer la vuelta 4 en la vuelta 4 hacemos 2 puntos 1 2 marcamos el primero y en el que sigue vamos a hacer un aumento nuevamente 1 2 puntos y en el que sigue un aumento así hasta terminar esta vuelta que sería la vuelta 4 y al final nos tienen que quedar 24 puntos aquí va el 2 y el aumento así hasta terminar toda nuestra vuelta 4 vamos a comenzar ahora la vuelta 5 vamos a comenzar ahora la vuelta 5 donde tejeremos 3 puntos tejemos el primero lo marcamos 1 2 3 y en el que sigue hacemos un aumento y en el que sigue un aumento así vamos a hacer toda esta vuelta donde al final nos tienen que quedar 30 puntos de la vuelta 6 que es la que sigue a la 9 vamos a tejer un punto en cada punto aquí ya tejí hasta mi vuelta 9 de punto en cada punto ahora vamos a comenzar con disminuciones las disminuciones vamos a tejer 1 marcamos 2 3 puntos y hacemos una disminución así así vamos a hacer toda esta vuelta 3 puntos 1 2 y 3 y una disminución al final nos van a quedar 24 puntos aquí ya terminé mi vuelta 10 donde hicimos los 3 puntos una disminución vamos con la vuelta 11 donde haremos 2 puntos marcamos el primer punto hacemos 1 más y una disminución así vamos a hacer toda esta vuelta que es la vuelta 11 1 2 puntos una disminución y al final nos tienen que quedar 18 puntos es hora de ir rellenando y vamos a colocar ahorita lo que son los ojitos vamos a colocar entonces lo que son los ojitos para este tamaño que estamos haciendo con el gancho del número 4 de acero el ojito es de 5 milímetros para esta muñequita es de 2 milímetros el ojito si no hayan lo pueden bordar y vamos a contar de la vuelta 1 2 3 4 5 6 7 y 8 entre la vuelta 7 y 8 vamos a colocar un ojito y vamos a contar 1 2 3 4 5 puntos de separación y colocamos el siguiente ojito así nos va quedando ahora pueden bordar antes lo que son las pestañas de rellenar para que no les estorbe el relleno en Fiona solo vamos a tejer vamos a bordarle como una línea del ojito no van a ser pestañas en sí insertamos la aguja la deje muy arriba esperen en la pura salida del ojito aquí en la parte de arriba y vamos a girar un poquito sacamos que quede a la mitad del ojo de arriba y lo pasan a la mitad con un punto de separación pasan al siguiente ojito y van a hacer lo mismo se fijan queda solo como una una línea como si fuera un delineado pasan ya solo anudan aquí la hebra negra para perderla y ya va quedando vamos a rellenar ahora vamos a comenzar con la vuelta 12 ya son las últimas vueltas que vamos a hacer la 12 y la 13 vamos a hacer la 12 hacemos un punto en el que sigue una disminución así vamos a tejer toda esta vuelta con un punto una disminución y nos tienen que quedar 12 puntos y la última vuelta que es la 13 vamos a hacer solo 6 disminuciones y estaría lista lo que es la cabecita ya solo para las mejillas toman un poco de rubor ya sea rojo o rosa y un poco de rubor o maquillaje en color piel para pintar sus mejillas las pintan así y estaría lista lo que es la cabecita ahora vamos a continuar con las piernas para empezar a montar lo que es el cuerpo vamos a hacer las piernas si se fijan el tamaño cambia de una lana a otra considerablemente si ustedes utilizan una más gruesa todavía que esta les va a quedar más grande y entre más gruesa usen la lana más grande va a quedar el muñeco entonces nada más recuerden utilizar un gancho acorde a la lana que utilicen para que no les queden los puntos abiertos que queden bien bien cerraditos los puntos pero vean el tamaño que va quedando es el mismo patrón van a ser los mismos puntos solo distinta lana ahora vamos a comenzar con las piernas las piernas las vamos a comenzar en un verde oscuro que ese va a ser para el vestido la falda la del vestido el cuerpo parte de los brazos y lo que son vienen siendo formando lo que son sus zapatitos entonces vamos a comenzar con la piernita en color verde oscuro para comenzar la pierna entonces vamos a montar en un aro deslizado cinco puntos aquí ya tejí el primero uno dos tres cuatro y cinco cerramos bien nuestro aro y la vuelta dos vamos a hacer un punto en cada punto en este mismo color tejemos cinco puntos uno dos tres cuatro y aquí voy a tejer el último cinco cortamos ya que vamos a hacer cambio de color y antes de continuar vamos a girar lo que es nuestro tejido para que quede por derecho ya que si seguimos tejiendo así nos va a quedar por revés aquí está ya lo volteé por derecho y ahora de la vuelta tres que es la que sigue a las seis vamos a tejer un punto en cada punto pero ya en el tono claro que utilizamos para la cabeza vamos a tejer la vuelta tres cuatro cinco y seis punto en cada punto y ahorita continuamos con las siete que llevará aumentos aquí ya tejí hasta mi vuelta seis vamos a tejer la vuelta siete para la vuelta siete vamos a tejer un aumento pueden marcar la vuelta de aumento donde vamos a empezar y un punto nuevamente un aumento en el que sigue un punto y al final nos queda este punto en este punto vamos a hacer un aumento total de puntos en la vuelta siete son ocho puntos aquí ya solo cortamos ya que vamos a unir las piernas para empezar el cuerpo para empezar el cuerpo vamos a unir las piernas con dos cadenas insertamos la lana vamos a anudarla bien que nos quede bien 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 fija y vamos a tejer dos cadenas una dos una vez ya con las dos cadenas vamos a tomar la segunda pierna y vamos a empezar a tejer un punto en cada punto son ocho puntos de esta primera pierna que vamos a tejer aquí ya tejí el primero al unirlas aquí es dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ahora vamos a buscar los puntos que dejamos de cadena y tejemos un punto en cada punto cadena van a ser dos puntos aquí está el primero uno dos tejemos ocho puntos en la primer pierna tres 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 pueden ir perdiendo las lanas de inicio donde amarramos las terminaciones de las piernas y van tres tres vamos a continuar aquí está el que sigue cuatro cinco seis siete y el ocho nuevamente dos puntos uno en cada punto cadena en total son veinte puntos y en la vuelta que sigue que la vuelta dos vamos a tejer un punto en cada punto en total son veinte puntos aquí ya tejí mi vuelta dos donde hicimos un punto en cada punto en total nos quedaron veinte puntos vamos a tejer la vuelta tres del cuerpo donde haremos un punto lo marcamos tejemos uno más son dos y en el que sigue una disminución nuevamente dos puntos uno dos y en el que sigue una disminución así vamos a hacer toda esta vuelta al terminar esta vuelta de dos puntos una disminución nos tienen que quedar quince puntos uno dos y vamos a cortar lo que es el hilo verde para hacer cambio de color uno dos y aquí voy a hacer la última disminución aquí cortamos ya que vamos a poner ahora con hilo ocre o color dorado que es lo que viene aquí en la faldilla al iniciar la faldilla y vamos a tejer un punto en cada punto pero por el bucle interno a ver si se alcanza notar si se fijan cada punto que tejemos nosotros se hacen dos bucles o dos cadenitas es esta y esta son dos entonces esta vuelta la vamos a tejer por el bucle de adentro solo tomando la cadenita de adentro esta de afuera la vamos a dejar libre porque después vamos a regresar a tejer ahí la falda entonces vamos a tejer por la cadena de adentro punto en cada punto en color ocre o color oro y en total son 15 puntos al terminar vamos a cerrar la vuelta ahorita les digo para hacer cambio de color de nuevo a color verde a ver aquí está el primero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez tres doce aquí ya llegué a los quince vamos a hacer un punto deslizado para cerrar la vuelta cortamos hebra y vamos a empezar la siguiente vuelta con cambio de color en verde nuevamente y vamos a tejer un punto en cada punto pero ya tomando los dos bucles vamos a anudar bien nuestro hilo y vamos a hacer un punto en cada punto en total tienen que ser 15 puntos aquí me brinque uno déjenme regresar aquí está en total son 15 puntos los que vamos a tejer en todo alrededor de esta vuelta aquí ya tejí mi vuelta 5 vamos a tejer la vuelta 6 donde haremos dos puntos tejemos el primero lo marcamos tejemos uno más ahí ya están los dos puntos y vamos a hacer una disminución nuevamente dos puntos uno dos y una disminución en esta vuelta al final nos quedan tres puntos esos los tejemos así tal cual uno dos y el tercer punto y en total son 12 ahora la vuelta 7 que es la que sigue hacemos un punto en cada punto y vamos a cortar para cambiar el hilo de nuevo a color ocre o oro y ya pueden ir rellenando antes de terminar las vueltas aquí ya terminé la vuelta 7 con punto en cada punto vamos a hacer la vuelta 8 haciendo cambio de color y en esta vuelta vamos a hacer un punto y en esta vuelta vamos a hacer un punto una disminución toda la vuelta hacemos aquí el primer punto un punto en el que sigue hacemos una disminución un punto y una disminución al terminar esta vuelta nos tienen que quedar 8 puntos y ya solo nos faltaría la vuelta 9 que vamos a hacer cambio de color de nuevo para formar lo que es su cuello para el cuello vamos a tomar en este verde de la cabeza al terminar la vuelta 8 la vuelta 9 solo es un punto en cada punto 8 en total y estaría listo lo que es el cuerpo cuerpo y lo que es la cabeza esta sería la primera parte de fiona y nos vemos en el siguiente vídeo si no se han suscrito y activado la campanita activa en la para que no se pierdan ninguna notificación de nuevos vídeos o de los avances que vamos haciendo las princesitas ya en el próximo la terminamos espero les haya gustado nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto